El Ministerio de Salud de Nicaragua, registró este martes, un alarmante aumento en los contagios de coronavirus, con 254 casos, 10 veces más que los reportados la semana pasada, y además 17 muertos. La ministra de Salud, Marta Reyes, dio a conocer las nuevas cifras, en su informe semanal sobre el coronavirus, con un marcado incremento desde una semana antes, cuando oficialmente se dieron a conocer 25 contagios y 8 muertos. La institución, dio a conocer los nuevos datos, el mismo día que la Organización Panamericana de la Salud, criticó al país por incumplir su obligación, de reportar los contagios y muertes por el nuevo coronavirus. El Observatorio Ciudadano COVID-19, reportó que hasta el 16 de mayo, se contabilizan 1.569 casos positivos de COVID-19, y además 366 fallecidos, lejos de las cifras oficiales. Familiares y organizaciones, han revelado la práctica de los entierros express, en los que las víctimas de males respiratorios, son enterrados en ataúdes sellados, sin vela ni funeral, para evitar contagios. Según la ministra, 199 personas se han recuperado del COVID-19, y por otra parte, también han sido atendidas con seguimiento responsable y cuidadoso a 470. No obstante, especialistas temen una propagación rápida del virus en Nicaragua, sin que las autoridades adopten medidas para su contención, como se ha hecho en casi todo el mundo. Por el contrario, el gobierno de Daniel Ortega, ha promovido concentraciones masivas y manifestaciones. La ministra Marta Reyes, sin mencionar las denuncias de muertes por COVID-19, reconoció que, han ocurrido numerosas muertes, pero según ellas son por otras patologías, aunque no dio ninguna cifra. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 45 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia, hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes melito, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes melitus, infarto agudo, el miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 199 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y en la atención a las personas en el nombre de Dios. El comentarista político, Jaime Arellano, anunció este martes, que se retiraba de la coalición nacional, porque según él, en esta agrupación, hay demasiados intereses personales, y no participará ni apoyará estas acciones. No apoyaré agendas oscuras de algunos de sus miembros, ni mucho menos proyectos políticos personales, indicó. Todavía hay organizaciones y personas que están con agendas oscuras, con agendas personales antes de las agendas de la nación. Y quedarme ahí significaría avalar eso y desgraciadamente inclusive hasta convertirme en cómplice. Por lo tanto, dije yo, ya basta. La hipocresía, la falta de interés, de buscar cómo luchar por Nicaragua, anteponiendo los intereses del país, a los intereses y ambiciones personales, ahí no existe eso. Ojalá que esté equivocado y ojalá que se logre construir, porque se necesita una verdadera alianza, una verdadera unidad nacional. Pero mientras haya organizaciones y personas que sigan anteponiendo sus intereses personales y sus ambiciones personales a los intereses del país, eso no va a llegar a ningún lado. Desgraciadamente por eso, entonces, y además quedarme ahí, significaría convertirme en un cómplice. Yo siempre he tenido el valor y el coraje de admitir cuando estoy equivocado y asumirme responsabilidades, así como tener el valor de pedir disculpas cuando la tenga que pedir. El exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, falleció la tarde de este martes 19 de mayo. El deceso del exfuncionario capitalino, fue producto de afectaciones cardíacas y diabetes, según fuentes del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, donde se encontraba internado desde hace varios días. En horas de la noche, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, publicaron un comunicado partidario, en el que confirman el deceso, y además saludan a la familia del exalcalde, de quien dicen, valoran su aporte a la revolución, antes del triunfo, durante el gobierno de la primera etapa de nuestra revolución como ministro en diferentes carteras. Luego desde la alcaldía de Managua, y también en otras responsabilidades en su trayectoria militante, indicaron.